Verá ese que está ahí, es un perdido Por su eterna borrachera, no es ni sombra del que fuera Y va a hundirse más y más Es la imagen del dolor y la desgracia Y a cualquiera le relata, que por culpa de un ingrata Hoy es un borracho más Pobre escoria sin valor, guiñapo humano Renegó de su destino, repuquiándose en el vino Y perdió la dignidad No pretendan demostrar, que él es culpable Porque a nadie va a aceptarle, que tan solo es un cobarde Que no tiene voluntad Yo bien sé, que es de lo peor Que es mal ejemplo Pero entiendo su dolor Su sufrimiento Como no voy a entender, lo que le pasa Si el borracho que yo miro, es la imagen de mi mismo Reflejado en un cristal Cantinero por favor, no te interpongas No me tapes el espejo, quiero ver en su reflejo En que vine a terminar Ven a ese que está ahí Es un perdido